Amigos, estamos aquí en la semana de los Latin Grammy, como miembros de la Academia, ¿cómo se sienten de estar aquí apoyando? Oye, pues muy contentos de estar aquí en Las Vegas y déjame decirte, yo creo que es emocionante venir a apoyar a todos los talentos que están nominados para los Grammys, especialmente al regional mexicano, que a varios grupos de nuestro género que están nominados, la maquinaria que están intocables y varios grupos y venir a apoyarlos es algo muy bonito, venir a apoyar la Academia de los Latin Grammys. 20 años. Así es, así es, pues es una, yo creo que es una celebración muy bonita para toda la música latina, ahora que en el género norteño estamos viendo muchas cosas muy padres, en el género regional, generaciones ya de artistas, aquí con Huracanes también ya son dos generaciones, estamos mirando que también una de las nominaciones de Bujuchek, también traen a su abuelita ahí, que es una de las personas que más se han mencionado aquí en los Latin Grammys y nos da mucho orgullo, porque también ahí en la casa yo creo que hasta mi abuelita, mamá de Huracanes y todas sus hermanas todavía se ponen a cantar y es algo muy padre ver cómo la música sigue trascendiendo pues de todo. No tiene edad. Exactamente, no tiene edad. Yo entonces, yo le estaba diciendo a Rocky, pues ¿sabes qué? Para el año que entra vamos a grabar una canción con las tías, con tu abuelita, ¿verdad? No, yo creo que está de moda esto, ¿no? Está de moda y sería, imagínense nominadas al Grammy el próximo año. No, pero es algo bien bonito, déjame decirte, yo creo que es un orgullo muy grande para su nieto y para ella también después de tantos años que me imagino que ha de haber cantado desde muy joven, también a ella le gustó mucho cantar y mira hasta dónde ha llegado la voz y las canciones que han interpretado ellos. Y ha sido un año muy controversial que los reggaetoneros, que dicen no al Grammy, pero yo veo algunos otros reggaetoneros que están aquí que no son todos, ¿qué piensan de eso de que los reggaetoneros, los más famosos han dicho no a los Grammys o no nominarlos? Mira, que si no están nominados, yo no creo que debes de renegar de que no están nominados, yo creo que hay muchos de su género que están nominados, además ellos en su época también estuvieron nominados, entonces yo creo que no hay que decir no, al contrario, yo creo que hay que venir a apoyar más a los Latin Grammys porque yo creo que es una academia donde tenemos que trabajar mucho para estar nominados, entonces en vez de estar renegando yo creo que hay que ponerse a trabajar más y poder estar nominados en otra ocasión. En su opinión, como ustedes ya tienen trayectoria en la música, el regional mexicano, no vemos tanta unión como lo que es el urbano, los reggaetoneros, el reggaetón, ¿qué le hace falta? ¿o estamos comenzando a que sea una unión? Yo creo que fíjate que no ha habido un acerjamiento entre todos nosotros los regional mexicano porque si hubiera algo así, a lo mejor tuvieramos más unidos todos, podíamos, no sé, a lo mejor si nos unimos todos a lo mejor también van a empezar a decir, vamos a decir que no a los Latin Grammys, y a lo mejor en vez de ayudarnos va a perjudicar, entonces yo creo que el regional mexicano se ha dado poquito a poco, poquito a poco, mirado, si tú notas de hace 20 años no había regional mexicano en los Latin Grammys, muy poquito, yo creo que ahora en estos 20 años que están celebrando los Latin Grammys, ha habido más incremento en los artistas de ranchero, en los artistas de norteño, en mucho, en todo, entonces yo creo que nos falta poquito más tiempo para estar más vigentes en los premios de Latin Grammys. Como usted lo dijo, vemos más este, más lo norteño dentro de Latin Grammys, que ya es un paso grande para el género. No, es un buen paso, yo recuerdo años atrás, lo comparo con la Ciudad de México hace 35, 40 años, la música norteña no se escuchaba, o de banda o nada de eso, entonces yo creo que ahora hemos agarrado muchos espacios en las radios, en la Ciudad de México y ya nomina la música norteña, la música de banda en la Ciudad de México. Y yo me imagino que aquí en los Latin Grammys, pues va a tardar un ratito más tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a mirar en un futuro no muy lejano de que haya un, al menos ya hasta un 40% de regional mexicano y ya un 60% de los demás urbanos y regatoneros y todo eso, yo creo que lo vamos a mirar en un futuro no muy lejano. ¿47 años de carrera, se están preparando para ahora así como las bodas de oro, los 50 años? Yo creo que sí, es algo que empezó en la plática desde los 45, yo creo del 45 aniversario de Huracanes del Norte empezamos a platicar de qué se iba a hacer para los 50 y hemos estado platicando con diferentes agrupaciones y con varios compañeros de a ver si se puede hacer un disco con homenaje aquí a los señores que tienen ya, los 47, uno pues apenas, yo cumplo 12, creo este año, 12 o 13 años que entré a la agrupación, pero los señores aquí que tienen toda la vida, hombre, desde el 1968, trabajando en la música, yo creo que se merecen un homenaje muy padre para los 50 años. ¿Pero son los que van a seguirle, verdad? No, pues por eso que digo, no, no, estos son los primeros 50 y son los más difíciles para llegar, ¿eh? De allí para allá, ya te va a estar fácil, ya te bajadita, ya ya te bajadita, 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 pero tenemos buenos representantes, vienen mis sobrinos con muchísimas ganas, viene el chapete, viene mi otro sobrino, Jaime, hermano de él, el güero en la batería también que son chavalos con mucho talento y con muchísimas ganas, entonces yo creo que vienen representando Huracanes con muy bonito y con muchas ganas. Y se ve que la agrupación como ustedes que ya tienen trayectoria y los hijos quisieron seguirle en la misma agrupación, vemos otros los hijos de Julanito, Manganito, que no siguen esa trayectoria. Bueno, pues eso es una gran fortuna para nosotros que les haya gustado la música y no que les haya gustado, sino que la interpreten y lo hagan de una forma muy bonita porque a grupos que a lo mejor tú quieres que tu hijo cante y el hijo no le gusta cantar o no sabe cantar y aquí parece que todos salieron muy buenos para todo esto. Pues le digo, qué bueno que les gustó esto, pero yo hubiera preferido que estudiaran. Digo, no, pues ya ven, miren a mí cómo estoy poniendo a estudiar, hombre, muchachos, hombre, por favor. Pero yo creo que es muy bonito, digo, que estén dentro del grupo y dentro de la familia, que haya talento y que sigan con este nombre que tanto le hemos batallado para estar en este medio. ¿Y cómo sigue la salud de tu hermano? Sabemos que ya está bien. ¿Cómo ha unido la familia? Yo creo que siempre hemos estado unidos, la verdad, pero yo creo que con esta enfermedad mi hermano sí nos asustó un poquito, como que nos reunió más la familia, nos hizo juntarnos más y reflexionar que llegan momentos donde, ah caray, no te imaginas la falta que hace hasta que llega una enfermedad como esta. Entonces, gracias a Dios, su hijo, mi sobrino Jaimito, toca el bajo y toca todo el instrumento, entonces, él reemplazó a mi hermano y él con la voz reemplazando a mi hermano también, que es el que me ayudaba a cantar y yo creo que he estado muy contento porque él ya está muy bien, está muy bien y aparte yo lo miro con muchas ganas ya, ha salido a diferentes conciertos, no de lleno, verdad, pero sí ha estado ya en los conciertos y sí extraño estar en los... y yo lo extraño también, mirar al mono grandote ahí de un lado de mí y cuando miro, bueno, está más delgadito que el otro, pero... Ya adelgazó. Ya adelgazó, pero sí, yo creo que el rock ha desempeñado un papel muy bonito, haciendo la voz de su papá, cantando las canciones que cantaba con su papá y ayudándome a cantar las canciones que yo cantaba con su papá y ahora empezando el año, si Dios quiere ya va a estar Herácleo con nosotros de nuevo en los escenarios, no de lleno, pero sí va a entrar a cantar algunas canciones ya con nosotros, pero ya estando en el grupo también. Regresando. Regresando. Como su hijo, ¿cómo te sientes tú de quizás no llenar el espacio, porque no se llena el espacio, pero el estar en el mismo lugar? Oye, pues se siente como un estrés, pero sí un nervio cada vez que nos sube al escenario, cada vez que me despierto en la mañana, no sé, le doy gracias a Dios que puedo cantar, que puedo hacer parecido a la voz de mi jefe, pero pues es un orgullo tomar ese puesto. Es un compromiso, ¿no?, más que todo. Es exactamente, es un compromiso, es un compromiso y son unos zapatos muy grandes para llenar ahí. Y sobre todo que el público lo ha aceptado, ha aceptado por el amor que le tiene a los huracanes. No, fíjate, es otra de las cosas que te iba a platicar yo, yo creo que somos afortunados porque desde el momento en que nosotros le comentamos al público lo que está pasando con mi hermano y no fue, no se escondió nada, ni decir, no, pues no van a decir que está enfermo, no puedes tapar el sol con un dedo. Entonces, le platicamos al público todo, desde cuando se enfermó, desde que estuvo en el hospital, desde que le encontraron el cáncer y todo, el público ha sabido todo y ha sabido, el público nos ha sabido entender y ha sabido aceptar que Rocky cante las canciones de su papá y ha habido, si ha habido gente que nos dice, le extrañamos a tu papá, ojalá y que muy pronto estén los escenarios con ustedes de vuelta porque queremos verlo, queremos que esté arriba del escenario y ya es algo muy padre que la gente nos ha apoyado así pero también extraña a Heraclio. Yo le voy a contar algo personal, yo cuando vi al señor tocar la campana, me emocioné, dije, yes, sí se pudo, sí se pudo. ¿Cuál fue el sentimiento de ustedes en ese momento? Igual, igual, yo estaba ahí acompañando a mi papá cuando pasó eso, pues se siente muy padre que ahí ya los doctores y que no sé, todo el... Sí, el personal y todo eso que tanto lo querían, que tanto lo apoyaron durante todos los tratamientos y que están muy contentos de verlo, que liberar ese cáncer. Pues les deseamos mucha suerte, muchas gracias, muchas bendiciones y aquí estamos para el 2020 para el dueto con las tías, la mamá. Sí, vamos a... y nos buscamos una abuelita también por ahí a ver quién nos acompaña. No, pero felicidades a todos los que están nominados para el Grammy y felicidad también para los que ganan. Gracias. Muchas gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.